Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Fallout, estamos con nuestro bate que veis volviendo de pinchos con Piper Y lo que vamos a hacer es pirarnos, si os digo a dónde, vamos a ir a donde estábamos en nuestro castillo ¿Dónde está mi castillito, tío? Bueno, a ver, he estado buscando todo el tema de los compañeros y sus misiones Porque me estaba extrañando que Piper, a pesar de habernos hablado y todo el rollo, no me diese ninguna misión Entonces, es que Piper, al parecer, no tiene misión, entonces vamos a quitar las cosas que tiene Piper en el inventario Las vamos a coger nosotros y nos vamos a ir a por un compañero que sí tiene misión, ¿vale? ¿Dónde está Piper? ¿Piper? Piper... Ha desaparecido, tío No te emociones, que de momento Piper se ha perdido Pues vamos bien Aquí, coño Vamos a ver, cualquier hija Vente para aquí Mirad, vamos a ponerle la gabardina Para que nos dé las cosas de sombrero plateado Este sombrero también, entra para acá Su fusil, el traje La mira telescópica No, no quiero que me lleves nada Tú estate y quede cita Líder débil Strong, contento sin él Humano patético Necesita a Strong Algún día Super mutantes Matan a todos A ver Algún día Arreglaremos esto y quedará mejor que nunca Ahí está No, es Snip, ¿no? Ayuda Me temo Que la historia en breve Pasará al olvido Se está haciendo de noche Tener cuidado Tiene que haber Un tío por aquí No me acuerdo si Strong Era uno de ellos Sé Que hay uno Hay dos Aquí Que tenemos que Cogerlos Uno Uno de ellos Solamente Aquí el otro está en el El Paladín Dance Que es otro de los que nos da misiones Está en otro sitio Pero aquí tiene que haber uno De forma el McGrady Este de los cojones Y no sé dónde está Voy a dejar las cosas aquí Gente Ya rebuscamos al McGrady Este de los huevos A ver dónde se ha metido Estaba aquí porque yo antes le he visto Vamos A ver El Fatman Que es lo que pesa Por aquí tenía un par de cosillas Esto Esto Lo estoy escuchando El McGrady Este No sé dónde está ¿Lo habéis escuchado? ¿Dónde está la tía Que estaba aquí dentro? Hace un momento Hostia ¿Qué pasa? Un avión de esos Tú Se le va volando ¿Dónde coño está el McGrady Tío? No se estarán bugueando Y se estarán metiendo Por aquí o algo Que estos son gilipollas Estos tíos Aquí está A ver Esta tía tiene armas El último minuto Madrecita Madrecita 50% de más daño A las extremidades Gente Pero vale un huevo Guante de boxeo Granadas Lanza llamas Mina criogénica Mina No sé qué Esto 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 Tiene algunas cosas interesantes Esta es buena Y esta escopetilla No está mal Hostia Tiene aquí cosas Interesantes Madre mía Esta tiene un montón De cosas Y algunas son Mutochas Habrá que comprarle Eso 5.000 pavos Vale A ver McGrady Hijo ¿Dónde coño estás? ¿Qué te he oído? Puto McGrady Dígipollas ¿Dónde coño está? Mírale Subnormal Ven aquí A este es el que estamos buscando Oiga Venga Vente conmigo Piper al castillo Gente ¿Se me ha desconectado el mando o qué? Ahora Vale Vente anda Que nos vamos de fiesta Hola Bien Caja de ahorros De la Commonwealth De McGrady Apierta al público Hola Sintoniza Radio Libertad Todos Están aquí Seguiremos informando De cualquier área Si se pone esto No se puede poner el traje Vale Vale Perfecto Venga Bueno gente Pues venga Vamos a empezar Voy a coger el martillo este Lo voy a dejar aquí Que esto pesa un huevo Eso se lo daremos a Strong O alguna de estos Y nos vamos ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver Fuera de juego Esta es la misión del tío Es el béisbol y tal Vamos a por ella Y nos la quitamos de encima también Vamos a intentar Receptar las misiones Como ya sabéis Esta es una de ellas Hay que conseguir Pelota Bate de béisbol Cuadro No se que mierda O un autógrafo No se que Creo que eran tres cosas firmadas No se si era pelota de béisbol Un bate Una gorra Algo de eso Y cada una nos va a dar Doscientas chapas Así que Hay que sacarlo Uy que acogedor es esto ¿No? Menos más que le diga Que pintas tiene Y así probamos Nuestro bate de béisbol Joder Mierda Yo no he pisado Ah si Ay que bien Que guay Me siento Se acabó el recreo Encuéntralo ¡Mierda! ¡Horra! Dale, dale, dale fuerte Vale, claro Si, si, si Yo no he pisado Que empezaba a divertirme Vaya pintas Que llevo Con el bate de béisbol Y el traje Está todo aquí En esta casa Conjonudo Que bonito Mételes 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 caña Hijo de puta Toma 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 Ahí Revientale Forro Hijo de puta Oye Macri Eh Eso te voy a decir Dispara y esas cosas Joder Coño Que no tengo munición Abre la cabeza Abre la cabeza Que sé que la vas a abrir Ahí estamos No, pero ya Sale con el 8% Hostia Que vuela y todo Tío No le estoy haciendo daño Madre mía Hijos de puta Como aguantan Tío Con su puta madre Voy a coger la carne Que esto luego me vale Vale, vamos a ver O sea que tendría que subir Por aquí arriba Pero por donde subo Tío Por la casa Ya suena por ahí Tronco Bien Bien Joder Ahí está Qué bien Qué bonito Todo lleno de bichos Genial Hombre, este No nos va a dar Desde aquí, supongo No subirás No, hijo de puta Que tú eres capaz Mira Mira el cromo Eso te va raro Y se esconde El puta Hijo puta Mi amigo Gracias, hombre Me ha salvado De una muerte segura Venía una cría De mil Nunca por mí Que viene otro Adiós Madre mía Mira el slayer este Que estoy hecho Vale Pues esto ya está Cerrado Vámonos A ver Sobre todo porque Lo que más quiero Ahora mismo Es subir de nivel Para ir metiéndome Las cositas La ciencia Es lo siguiente Que vamos a meter Para poder bufar Las armas a melee Que estamos Cogiendo también Poder ponerle Los modificadores Eso Y no solo eso Lo hace más armas también Llevo años Sin visitar Diamond City Eso sí No ha cambiado nada Pues ya estamos aquí Machote Joder Tengo que esperar ¿Cómo se esperaba? ¿Cómo se esperaba? A ver Una cama La de Nick Valentine ¿La podré usar? Has descubierto Que buscaba a Marty Ese hombre No se levanta De la cama Sin una razón Así que el botín Debe de ser bueno ¿Quién es Marty? Dormir con dueño Y dormir con dueño Joder Necesitamos dormir Gente En una puta cama Es que no sé Cómo se espera En este juego En el otro era Donde la cel Y sé que aquí Podías Escuela Podías usar Algunos asientos Y así te podías Esperar Pero No sé dónde Ahí Esperar Yo creo que solo es así En este fallout Creo Igual Se hace de otra manera Pero Yo Desde luego No me acuerdo No le hagas caso Oiga Encontraste esas reliquias El futuro del béisbol Podría depender de ellas Lo tengo todo aquí Tienes agallas Me gusta Echaré un vistazo Esa pelota Es auténtica Firmabas una Y se la dabas A los hijos De alguien A quien habías Matado En el campo Si 300 por cada cosa Ojo Gente Indican la cantidad De enemigos Que ha matado A golpes Al jugador Si Los números Los jugadores Buenos De verdad Los usaban Para atrapar Balas Claro Hacemos una prueba Te pones el guante Y te pongo un balazo A ver si lo paras Vaya giro Y por día Es el de este Estima Vaya toro rojo Vaya de un puto Cangrejo Genial Hey Poco experiencia Hace mucho tiempo Que no conozco a nadie Tan apasionado Del béisbol Quizá más tarde Claro No me da otra relación Venga Veamos gente Todavía hay misiones En Diamond City Estoy seguro No te acerques A mi puesto No te conozco Mirna Coño perdón Vamos a ver Me cago en la puta Del mando Los huevos Gente Un momento Dice No te acerques A mi puesto No te conozco Y que haces vendiendo Aquí Quiero decir He leído todo el mundo eso Una imitación De la estatua De Diana Bien Ahora Respóndeme Algo sencillo Eres un ser humano Porque no pienso Atender a un Synth Bueno, bueno Ya vamos bajando el nivel No Soy Jungles El mono lunar Justo lo que haría Un Synth Eludir la pregunta Macready le ha gustado Eso Este tiene misión Macready Por eso estamos Mirna He dicho Que no atendemos A los de tu casa Ajá Persona desde el día que nací La verdad es que No creces de puta Pero no te pierdo de vista Vaya tela tú Tengo ojos de Bueno Que tengo buena vista Vale Podemos hacer negocios Pero nada de cosas raras ¿Qué tipo de negocios Regentas aquí? Compramos y vendemos Cualquier cosa A las 24 horas del día Los 7 días de la semana El robot atiende A los clientes por la noche Es el único en el que confío Al menos sé que es una máquina Y no atiende a Synth ¿No? Interesante lo tuyo Vamos a ver lo que tienes Tengo un poco de ¿Qué podríamos vender de aquí De armas? Para no La pegada esta la hemos comprado Y estaba bien Me lo voy a quedar No hay mucha cosa Gente Y comprar ¿Qué vende? Pestoral germense Vende un poco de todo Nos interesa esto Los cartuchos de escopeta Todo el que tenga cartuchos de escopeta Con nosotros Tenemos armas grandes Pequeñas Munición Homeplate Homeplate Residenter Solomón Este es el de la droga Creo Busco trabajo Si es que tienes uno Sí, tengo algo Busco un Lo que vamos a hacer hoy Es esto Buscar misiones He oído que crece cerca del pantano de la arboleda Absorbe la radiación de forma natural Ideal para cocinar Radex o Radaway Endulza el trato con algo de dinero E igual me interesa De acuerdo ¿Qué tal 125 chapas? Venga ya Haz que valga la pena Solomón Vaya piquito de oro tienes 150 chapas Si no me haces una oferta en condiciones Me largo ahora mismo 200 ¿Es tú? El hecho mutado Mola Vale El médico ya lo conocemos A ver Residente 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 Takahashi ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Qué coño dices? Esto es la polla Esto es la polla Vale, ok ¿De sí? Me vende Residente Residente El Arturo Este no da misiones ¿No? No Es que hay sitios que no he visto todavía De Diamond City Gente Es que los tengo Por eso estoy aquí dando vueltas Por todos lados Porque sé que faltan cosas No No Bien dicho Bien dicho ¿Por qué? ¿Por qué no te ayuda la seguridad de Diamond City? Raptaron a mi marido Raptaron a mi marido ¿Vale? Fue el instituto Seguridad no movió ni un dedo Les monté un pollo Y ahora figuro en la lista negra ¿El instituto secuestró a tu marido? Lo que está claro es que ya no está aquí El instituto no parece dejar rastro Aparte de esos condenados sins ¿Qué sabes de los sins? Pues lo que he leído en el periódico Que el instituto los construye Y que algunos parecen humanos Es más Las diferencias son imperceptibles Qué suerte la mía El instituto se lleva a mi Charlie Y ni se toman la molestia de reemplazarlo Ah, que encima quiere un reemplazo Vale Pues no me da misión A ver qué tiene Brazo derecho de campeón Cartucho de escopeta Go A ver, atuendo Perchera de campeón Bueno, un poco de todo Mira, traje protector de estos De... Para la reacción Mira, realmente no tiene gran cosa Vale No parece que aquí vaya a haber nada más Unirte al ferrocarril Conía Sí Esto lo hemos escuchado 20 veces ya Bueno, sé que tengo más cosas que hacer Pero quiero buscar Todo lo que hay en Diamond City Para no dejarme nada Pero vamos, que misiones Tienen con la gente De hecho, aquí en Diamond City Tengo alguna Para os diré cuál Son seres que piensan Sienten y sueñan Pero están oprimidos Por sus tiránicos amos Unámonos para combatir Al verdadero enemigo El instituto Uníos al ferrocarril No os preocupéis Este de la pintura El niño de la radio O del desagüe Es verdad Del niño y del desagüe Me pidió que le hiciese Unas cosillas aquí Están estos con los cultivos Conmigo Que le lleve la pintura Con un puto pro El niño este No seas idiota Haz acopio de agua potable hoy Agua La más pura ¿Estás aquí por tu cuenta? Así es Voy por mi cuenta Desde los ocho años Que puto pro Soy un hombre independiente Tengo mi casa Voy a clases nocturnas El paquete al completo Vale ¿Qué tal si te apaño Una botella de agua? ¿Eh? Vamos a ver lo que tiene Embotellada hoy Te la quité Calvo de mierda Mira si le gusta Que robe De puta madre Nos vamos a llevar bien Este es el tonto De Diamond City De la radio Y no sé Qué más cosas Puede haber por aquí Gente Que no hayamos visto Este niño Me pidió No sé qué mierda Unas tuberías Casa de Mirna Ah vale Esa es la Mi 40 Bien Aquí 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 ya vine Había otro sitio No me acuerdo Cuál es Que también había Que investigar Casa de Erl Sterling No sé lo mismo ¿Qué coño es el Dr. Zoom? Almacén Hostia El Dr. Zoom No era el gilipollas Ese que matamos Que mató a Erl Sterling Bien A ver Como la A este tío Le gusta que robe Pues nos vamos a hinchar No hay nada más aquí Vale Vamos a ver una cosa La cara de gato este era limpia el suministro de agua ¿lo veis? por aquí to marcado vamos mercado de agua potable abiertos al comercio mira lo limpia que está el agua ahora buen trabajo aquí tienes tu paga ¿y si ahora recoges unas botellas de la carretera? Shen ¿por qué había una calavera en el agua? eh igual no eres la primera persona a la que se lo pedí tal vez el último encontró una granada volátil oye una vez los filtros actúen todo lo demás es agua pasada ¿verdad? en fin ¿necesitas agua? hoy no necesito nada pues date el piro vale veamos a ver flor de lecho para este tío vamos 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 a por ella mira estamos a puntito de subir gente el objetivo de hoy era subir al 34 por lo menos por mi parte y hacer misiones seguir haciendo misiones nos quedan misiones de cojones pero bueno poco a poco poco a poco lo de la misión de historia lo vamos a dejar para el final quiero hacer todo el juego primero todo todo por lo menos todo lo que pueda sin hacer misiones radiantes de esas que estoy hasta el pene ya de ella todo lo que sean misiones de las otras bienvenidas vamos a poner leche ese de los cojones ¿quién coño es eso? ¿quién coño eres tú, tío? ¿quién eres? ¿qué estás haciendo aquí? me llamo Dred es lo único que necesitas saber vale, vale tranquila ¿vienes a hacer negocios? no tengo toda la noche ¿eres un comerciante? claro déjame ver lo que tienes muy bien déjala pasar déjala pasar ¿dónde? ah vale entiendo y tu guarda está durmiendo a ver ¿qué tiene? no tiene bala de escopeta no me vales para nada sorry es tarde ¿vas a comprar algo? ¿puedo hacerte unas preguntas? hablar sale barato todo lo demás tiene precio bueno ¿vas a comprar o no? déjame pensarlo pues vete vale pues nada es simplemente comerciante nada pues ni nada tiene a los dos guardas durmiendo ¿sabes? vale vamos a subir bricoyermo me han dado un logro vale genial vamos a ver hemos dicho que lo siguiente a ciencia ¿no? ¿el flutado de las armas otro? ¿a cuánto iba? 39 vale pues ciencia vamos ahora podremos hacernos mejores armas que además teníamos ahí algunas cosillas para poder hacerlo ya ay dios mío ay dios mío que no he visto eso bueno no pasa nada hemos cargado partida aquí cerca cuando he subido el nivel puede ser sí ya está puesto el punto vamos madre mía menos mal que pensaba que había pasado por ahí y he pasado por aquí ¿sabes gente? vamos son las altas horas de la noche a las que juego que estoy empanado a ver cuidado que esta zona no me gusta mucho pantano de la arboleda oigo algo lo siento observando por detrás pues mira para atrás gilipollas quita el seguro tenemos compañía quita el seguro madre mía ay dios hijo de puta cuidado gente ¿dónde? a tu chico es que te da no hay más joder Puta manía, tiras encima mía, tío ¿En serio? ¿Cómo hay tanta gente aquí? ¡No me digas! ¿Quizás estos dos tíos que hay aquí? ¡Ja, ja! Está mi colegui aquí A ver, baja confirmada No te calientes, que todavía tenemos que hacer esto Vamos a ver No estamos ¡Por aquí! Ni un tiro Pero no pasa nada, sale mi colegui El hombre misterioso Yo creo que este es el tío Del que habla El Nick Valentine en sus informes Tiene que ser He hecho mutado ¿Puedo coger más de estos? ¿Qué es eso? ¡No, no puedes! Aquí te anda ¿Qué es este hombre aquí? ¿Qué caballero? Avise usted, brinador El hijo puto tiene armadura, eh Es un segador, no sé qué pollas Adiós Adiós Cianert Vale Vamos a matar a los que quedan Otro segador de estos, eh El hijo de puta se va ¿Quién queda? Pensad que le queda uno por aquí No lo veo Ya está, ¿no? Más limpio que limpín Ha quedado esto Vámonos Joder, qué manía Esta mierda, tío Hay que darle ahora Vale, ya vamos en el lecho al notas este Y otra misión menos, gente De momento voy a ir tirando de misioncillas Para seguir subiendo de nivel y tal Aunque todavía quedan muchas De hecho lo que voy a hacer es Ponerme con la guía A buscar las misiones Que por ejemplo Hay mucha gente que me ha comentado El tema de que hay misiones que no he hecho Y que están muy guapas Me han hablado de una casa de brujas No sé, me han hablado de varias cosas Creo que es hora de que le echemos un vistazo a eso ¿Dónde vas a mujer corriendo? ¿Así que Crocker mató a Erl Sterling? ¿Y tú lo descubriste? Es que... Eh, eh, eh Solomon Solomon, gilipollas Espera a que salga de... Que la gente se pide a dormir Vamos ¿Dónde era? A ver tú Drogata Sí, Solomon ¿Has encontrado el hecho mutado? Tengo planes para esa planta Encontré la planta Aquí la tienes Muy bien Esta es tu paga Y unas muestras de la farmacia No te lo tomes todo de golpe Moderación En fin Tengo una tienda que mantene ¿Has dicho algo de drogas? Eso es Todas las drogas que necesites Para enriquecer y equilibrar Todos los paisanos me compran a mí A veces un oficial necesita un poco de psico Un ingeniero mentas Y joder El Radex vale para todos Tengo unos minutillos A ver Toda la mierda Que hemos pillado Esto Vale, vámonos Bien Más misiones Estas de varios Son un poco mierdas Espera Hay una mision de varios Que es hablar con estos Estas quienes son Están aquí en Diamond City Sí Estos no eran los del bar Gente Sí, claro ¿Y por qué me hice cable con ellos? Si yo con estos ya he hablado, ¿no? Con lo de él Sterling puede ser, ¿no? A lo mejor me dan una misión, ¿eh? Bien Vamos allá Calma, Jefim Está bien Tú Cuéntame Diamond City ¿De verdad? No me he entendido lo que me han dicho No me he entendido lo que me han dicho No me he entendido lo que me han dicho Hay que hacer algo Radio es mala para negocios Hace infelices a clientes O tenemos a clientes descontentos Escuchando a DJ malo O quitamos música y clientes se aburren Badín Es cierto No escuches a hermano Alguien debe Deshacerse de él Necesitamos DJ nuevo en radio Creo que nadie se daría cuenta si desapareciera Quieren que mate al DJ Quieren que mate al DJ de Al McGrady le gusta todo Quieren matar a alguien en radio Solo probiamos un rato Seguro Es curioso que sean gemelos Pero uno tiene acento ruso y el otro no Se han criado separados Es que le oyes y da pena La radio ¿No recordáis? Que lo decía yo mucho al principio Digo Es que el tío de la radio que han puesto es un normal Que le vamos a hacer un pro al Travis ¿No lo llevamos de putillas o qué? Hombre de confianza Bueno pues ya tenemos una misión Habla con Badín Bueno chicos Pues vamos a hacer esta de la radio de Diamond City A ver ¿Cómo podemos ayudar al Panolis ese? Porque vamos Vaya Ese tío tiene Sangre de horchata Vaya tío Pesado y tonto Bueno Lo dicho gente Nos quedamos aquí Vamos a seguir haciendo misiones Sacando misiones todas las que podamos Queda mucho fallout todavía Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto Chao